Música Porque tu amor es mi espiral Por las cuatro esquinas hablan de los dos Que es un escándalo dicen Déjame maldicen por darte mi amor No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quiéreme más Con eso tengo bastante Vamos adelante sin ver qué dirán Si yo pudiera algún día Remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría A donde nadie nos quiera No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quiéreme más Que si tú es el sandaloso Es más vergonzoso no saber Amor Si yo pudiera algún día Si yo pudiera algún día Conmigo te llevaría A donde nadie nos quiera No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quiéreme más Que si tú es el sandaloso Es más vergonzoso no saber Amor 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 Gracias.